Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por ¿Quién lo hizo mejor? ¿Los nenes o las nenas? ¿Quién lo hizo mejor? Entra ahora mismo a telemundopr.com, el doblatrón, ¿Quién dobló mejor la canción? Y ya yo estoy listo señoras y señores, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Óyeme, en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025. En compra con tu tarjeta Rooms to Go, con compra mínima requerida. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patio. Todo lo que necesitas para redecorar tu hogar y recuerda que estamos bien cerca de ti, 24 horas en nuestra tienda online. Mira en Rooms to Go.pr. Para más información visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. ¿Tú sabes cuánto dinero hay hoy? ¿Tú sabes cuántos chavos hay? ¿Cuántos? ¡Hay 1.200 dólares! ¡A rayos! Mis amigos en su casa, hay 20 llaves. Adivine allá en su casa, de la 1 a la 20, donde nuestro bodyguard Manhattan puso la llave ganadora. Colocó la llave ganadora. ¡Ay, ay, ay! Hi, my friend. Sir, it's been one week, one week, one more week now and nobody's gonna get the key. ¡Wow! JC, ven acá, JC, ven acá. Explícale a Manhattan lo que es, al preciso, al punto. Don't talk too much, man. Just talk precise, ¿ok? And short. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que pasa con ti, man? ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Qué? Soy el manager de la tienda. Aquí vas a hacer una lucha libre. Aquí vas a hacer una lucha libre. Hablo español, hablo español. Bueno, chicos, Manhattan, el número. Ok. El sobre, de sobre. El número en el sobre, ahí, ahí. Ok, Juan, ¿de dónde vienes, papá? De Villa Palmera, Juan. La llave que está ahí, se ha acumulado el premio y hay 1,200 dólares. ¿Tienes el número, pa? ¿Cuál es? El 12. El 12. Dale con el 12, mi amigo. 1,200 dólares, Juan. Buena suerte. Se van para Villa Palmera. Ay, ay, ay. Vamos a ver. No. Gracias, Juan. Próximo. Erickson. Erickson, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo vienes? De San Juan. De San Juan. Erickson, ¿tienes el número? La 6. La 6. Number 6. Dale por ahí. Erickson, buena suerte. Y, 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 y. Ay, 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 ay. No. Gracias, Erickson. Próximo participante. Venga para acá, José. José, bienvenido. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. De Aguadilla. ¿De Aguadilla? Sí. Con la cantora. ¿Con la cantora? Sí. Y ese es su ticket de vacuna. Sí, de vacuna. Perfecto, lo felicito. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es el número, pa? 19. Dale con la 19, mi amigo. Buena suerte, José. La 19. 1,200 dólares. ¡No! Gracias, José. Próxima. Katy. Katy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo viene, Katy? De Aguapuenas. De Aguapuenas. Katy, ¿tienes el número? El 9. El 9. ¿Tenías otro o ese era el 9? ¿O te lo cogieron? ¿Te lo cogieron? No, no, el 9. Ah, el 9, está bien. Pues dale con el 9. Vámonos, Katy, buena suerte. 1,200 dólares en juego. Ay, Katy. Y. Ay, Katy. Y. Ah. Sí. Katy. 1,200 dólares. I'm ready. El 9. El 9. Dinero. Katy. Felicidades. 1,200 dólares. Katy. Muchas felicidades, mi amor. Qué bueno que te llevaste 1,200 dólares. ¿Con quién andas hoy? Que venga para acá la familia. Que venga para acá la familia. Katy. Te acabas de llevar los 1,200 dólares. Dinero. Manhattan. Dinero. Dinero. Muchos premios. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana. Diversión pa'l pueblo. Manhattan. Eh, hablamos en la oficina. ¿Está bien? Ok. Thank you. Thank you for your job. Thank you for your job. Thank you for your job. Thank you. Puerto Rico, gana, gana. Puerto Rico, gana. ¿Qué? Con Alex, DJ. No. Katy, te llevaste los 1,200 dólares. Muchas felicidades. Qué bueno que estás con nosotros de llevarte los 1,200 dólares, mi amor. Ahí está. Bueno, pues muchas felicidades, mi amor. Y ya yo estoy listo. Mira que está ahí el mago. Dímelo, mago. Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Se acaban de llevar los 1,200 dólares. Eso, eso, eso estuvo increíble y sin magia. Y sin magia. Y sin magia. Ale, ¿estamos listos para hoy? ¿Qué vamos a hacer, mago? Ale, yo estoy entusiasmado porque lo de hoy es algo especial para mí. Cuando yo empiezo en la magia y veo este tipo de efectos, digo, guau, algún día yo quiero hacer algo así. Y hoy que tengo la oportunidad, y gracias a Puerto Rico, que estoy en televisión, lo puedo presentar hoy aquí. Claro. Así que espero que lo disfrutes, ¿está bien? ¿Qué quieres hacer? Mira, tengo un marcador. Ajá. Un marcador, nada más si me veo aquí. Tengo un marcador. Ajá. Tengo mis cartas. A ver, poné esta por aquí. Ale, quiero que coja una carta. He explicado ya, ¿verdad? En múltiples ocasiones. Ajá. Que todas son diferentes, que ninguna carta se repite. Pero igual lo hacen más especial si tú sacas una y le pones tu nombre. Entonces así la gente confía un poquito más, ¿está bien? Así que coge la carta que tú quieras. Yo no voy a mirar. Ajá. Ale, mírala, recuérdala. Abre el marcador y por la parte de al frente ponle tu nombre, bien grande. Para que sea una carta única, sí. ¿Por donde está el número? Por donde está el número o el logo, sí. No voy a mirar. Entonces quiero que esté todo el mundo en casa muy pendiente, porque lo que voy a hacer hoy, de verdad que lo van a ir. Lo enseño a la cámara. Lo puedes enseñar a la cámara para que todo el mundo en casa lo vea. Yo no voy a mirar. ¿Ya? Hombre. Ok. Yo no estoy mirando. Y por favor, todo el mundo en casa pendiente. Ya está. Quiero que vean esto hoy. Ok. Ok, ¿ya? Ya. Vamos a cerrarlo. Ale, entonces. Sí. ¿Enseñaste la carta? Sí. Ok, ahora yo dejo caer el resto de mis cartas, me dices para, yo me detengo, pones tu carta y le tiro todas las cartas encima para que tu carta se pierda, ¿está bien? Me dices para. Para. ¿Ya? Ya. Tienes tu carta ahí. Ahí está. Ale, ahora. Mezclo todas las cartas, todas, 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 todas. Mira lo que voy a hacer. Yo tengo también mi teléfono. Mi teléfono. Y quiero utilizar tu imaginación. Ajá. Quiero que con tu mano haga el gesto de que saca una carta y te quedes con esa carta en tu mano, aunque veas que no tienen nada en tu mano, pero sigue utilizando tu imaginación. Ahí la tienes. Ahora imagina que con una mano, como si tuviera mucha habilidad, la doblaras por el centro. Tu carta imaginaria, dóblala. Pop. Y ahora imagina que la dobla otra vez hacia adentro. Pop. Ahí está. Ahí la tienes bien pequeña en tu mano, aunque es imaginaria. Sí. Entonces, si la puedes enseñar y que le hagan un close-up a Ale, para que vean que la carta está firmada. Dame a ver. Ahí. Que se vea claramente ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí tengo. Ale, ahí todo el mundo ve tu carta imaginaria. Sí. Ok, Ale. Entonces, también tengo mi teléfono. Sí, pero arriba, por debajo. Tengo mi teléfono. Y mira esto, Ale. Mira. Voy a desbloquearlo. Mi huella. Ahí está. Entonces, tu carta imaginaria la voy a coger y la voy a lanzar para que entres dentro de mi teléfono y que todo el mundo lo vea en casa ahí, ¿ok? Ajá. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Espera. Mira. Ahí voy. Una. Dos. Y tres. ¿Qué? Listo. Mira. Ale, si tú quieres tocarla y moverla así como yo hice, mira, para que veas que está ahí. Pero mira. Ahí. Mira, 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 mira. Ahí está. ¿Cómo yo compruebo que esta carta que está dentro del teléfono es la tuya, Ale? Pues sencillo, mira. Una. Dos. Tres. No. No. Y sale la carta. No. Y la carta. No. Es exactamente. ¿Cómo lo hizo? Mira. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso en casa, que sé que están aplaudiendo ahora. Gracias. Gracias. Está duro el tipo. Está duro. Está duro el tipo. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Fácil. Facebook, Instagram, Mago MC. Mago MC. Y para contratación envío un mensaje de texto al 939-284-7175. Gracias, Mago. Gracias, Ale. Y ahora sí. Señoras y señores. Llegamos ya. Se va el carro. Se va el carro. Y comenzamos las semifinales por el carro Cero Millas, que se va este próximo lunes 16 de agosto. Gracias, Campolor, por el apoyo. Y te invitamos a conocer su salsa italiana, hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades. Tradicional, sabor a carne, pizza set y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años. Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia. Ya tengo los dos participantes. John, buenas noches al micrófono. Buenas noches. Diana, al micrófono, ¿cómo está? Ok. Ya el carro se va. Me quedan solo cuatro participantes. Y van un uno contra uno. Y un uno contra uno. Y luego nos vamos ya por el carro. Miren, mis amigos. Chicos, yo voy a empezar a preguntar hasta las mismas 7 y 20 de la noche. Instrucciones. John y Diana. A la que yo empiezo a hacer la pregunta. Usted, Diana o John. Aprieten el botón. Yo dejo de hacer la pregunta y no leo nada más. Obviamente, si usted aprieta el botón, que se supone que usted sepa la contestación, sin yo seguir leyendo. Si aprieta el botón, yo paro de hacer la pregunta y las contestaciones. ¿Ok? Si uno falla, va el otro. Si el otro falla, van los dos nuevamente. ¿Ok? Si John falla, va Diana. Si Diana falla, vamos de nuevo arriba. ¿Ok? Así son las instrucciones. John, buena suerte. Diana. Señora y señores, se va el carro. Cero millas. Diana y John, bien importante que entiendan los dos. Que a la que uno de ustedes dos apriete el botón cuando yo estoy leyendo la pregunta, voy a parar de hacer la pregunta y las contestaciones. Si usted aprieta el botón, es porque usted se sabe la contestación. ¿Estamos claros, Diana? Sí. John, ¿estamos claros? Sí. Diana, si tú fallas, le toca a John. Si John falla, vamos de nuevo arriba los dos. ¿Ok? Perfecto. Señora y señores, se va, se va. Se va el carro. Cero millas. Buena suerte a los dos. Jueguen en su casa. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿En qué continente se encuentran los montes Pirineos? John. ¿En qué continente se encuentran los montes Pirineos? Europa. Europa. Y eso es correcto. Próxima pregunta para los dos. Los dos pueden tener las manos encima de la mesa. Simplemente que no pueden tenerla encima del botón. Ninguno de los dos. ¿Ok? Próxima pregunta. ¿Qué dos países separan el Estrecho de Gibraltar? Gibraltar. España y Marruecos. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad europea se encuentra el Parterón? John. Atenas. Atenas. Y eso es correcto. Próxima pregunta por el carro. ¿En qué año murió Eva Perón? A Diana. 1952. Y eso es correcto. Seguimos. A las 7 y 20. El que esté adelante pasa a la próxima ronda. Aclaramos para que ustedes sepan. Ellos ahora mismo están de espaldas a las preguntas. Tienen el monitor de frente apagado. Por eso es que no están viendo la pregunta. Solamente me están escuchando a mí. Próxima pregunta. ¿A qué le teme una persona que padece el síndrome de Wendy? A Diana. Al rechazo. Al rechazo. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿De qué país fue emperatriz Catalina II? Más conocida como Catalina la Grande. A Rusia. B Reino Unido. Diana. Rusia. Dice que es Rusia. Y eso es correcto. Próxima. ¿De qué color se suelen vestir los holandeses cuando... Diana. Naranja. Diana dice que es naranja y eso es... Correcto. Próxima pregunta para los dos. ¿De qué antigua civilización fue emperador Calígula? Calígula. A griega. B romana. Diana. Romana. Ella dice que es romana y eso es... Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra el extremo norte de la cortillera de los Andes? Diana. Venezuela. Ella dice que es Venezuela y eso es... Correcto, Venezuela. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué país se encuentran las ciudades de la Meca y la Medina? John. Arabia Saudita. Y eso es... Correcto, Arabia Saudita. Próxima pregunta para los dos. ¿En qué país nació el famoso poeta y dramaturgo Federico García Lor... John. España. Eso es... Correcto, España. Próxima. ¿En qué año murió la madre de la reina Isabel II de Gran Bretaña? Conocida como la reina madre. A 2002... Diana. 2005. Incorrecto. A 2002... Le toca a John. John, usted solo. Y luego seguimos los dos. John. ¿Qué personalidad histórica pronunció la famosa frase... Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor durante un discurso? A. Stanley Baldwin. B. Winston Churchill. B. B. Y eso es... Correcto. Vamos con los dos. Vamos con los dos. De nuevo, arriba. ¿Cómo se conoce a los hombres liderados por Juan Antonio La Valleja que lograron la independencia de Uruguay y de la Indiana? Los 33 orientales. Los 33 orientales. Y eso es... Correcto. Van los dos nuevamente. ¿En cuántas comunidades autónomas están...? 17. Ella dice que 17 y eso es... Correcto. 17. Estos muchachos han estudiado, han estudiado muchas horas para estar aquí. Se va el carro. ¿Quién es el autor de la obra clásica El Mercader de Venecia? A. Miguel de Cervantes. B. William Shakespeare. B. B. William Shakespeare. Y eso es... Correcto. Próxima pregunta para los dos. ¿A qué famoso científico se le atribuye la frase? La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. A. Galileo. Galilei. B. Diana. Aristóteles. Eso es... Incorrecto. Incorrecto. La correcta es Galileo. Galilei. Chicos, con calma. Respiren los dos. Voy con John solito. John, para usted. Porque Diana falló. ¿En qué año ha nacido el reconocido científico Albert Einstein? A. 1873. B. 1879. A. 1873. Eso es... Incorrecto. Ya son las 7 y 19. Van los dos de nuevo arriba. Los dos fallaron. Van los dos de nuevo. ¿Cómo es más conocida la enfermedad de Hansen? A. John. Enfermedad de las vacas locas. ¿Cómo es más conocida la enfermedad de Hansen? Y eso es... Incorrecto. Lepra. Lepra. Hasta aquí. Terminamos. Ustedes van a continuar este jueves. Excelente. Los dos lo hicieron excelente. Fuerte el aplauso para todos. Seguimos el mano a mano el jueves. Perfecto. John. Diana. De show. Los dos lo hicieron súper bien. Nos vemos el jueves. Wow. Estoy sorprendido todavía porque los muchachos han... Señoras y señores. Han hecho todo lo posible por ser los ganadores del carro. Muchachos. Los veo el jueves. Y ya esto se acaba. Uno de los dos se va con el carro. Y ya yo estoy listo. ¿Quién ganó en el Doblatrón? ¿Los nenes o las nenas? Vamos a ver. Y me dicen con un 54%. Ganaron los nenes oseas Monchi Finito. Con un 54%. Felicidades muchachos. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera. Aún me quedan en mis manos primaveras. Para colmarte de caricias todas. Nosotros ponemos una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Quédate ahí. Qué rayos. Qué duro están. Wow. Está final. Qué duro. Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo. Que nace de mi tierra en Puerto Rico. No. 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 No.